Es que el Tribunal Electoral, a través de Valdez Escofero y Alfredo Juncá, han dañado la democracia que tanto le costó a las generaciones pasadas conseguirla luego de 21 años de dictadura. Es una vergüenza para todos los jóvenes de este país y para las futuras generaciones que dos magistrados, uno con 30 años en el puesto, y otro empezando una carrera en esta magistratura, se hayan prestado para la sinvergüenzura de Juan Carlos Varela y todo el poder económico. Le deben una explicación al país y sobre todo a toda esa juventud que confía o confiaba en la democracia y en este tribunal. Para nadie es un secreto que el resultado de las elecciones del 2019, del próximo domingo, van a ser un fraude. Los próximos autoridades electas de estas elecciones son resultado de un fraude manipulado por Eduardo Valdez Escoferi y Alfredo Juncá, quienes se han prestado a satisfacer la venganza de Juan Carlos Varela. Nosotros como campaña anunciamos la puesta de recursos internacionales para seguir peleando la postulación y el buen nombre de Ricardo Martinelli. Nosotros vamos a seguir caminando con Sergio Chello Galvez y con Mayim Correa. Quiero mandarles un mensaje a todos, a la ciudad capital de la Secretaría de 288. La única manera de detener este fraude electoral es que todos aquellos que iban a emitir su voto por el líder del pueblo, Ricardo Martinelli, lo emitan este 5 de mayo en la casilla 5 para alcalde con Sergio Chello Galvez y en la casilla 5 para diputado del 88 con Mayim Correa. Vamos a demostrarle a Eduardo Valdez Escoferi y a Alfredo Juncá que su firma vendida en este fallo no será la última palabra de este pueblo, sino que con votos en las urnas vamos a apoyar a Chello y a Mayim para darles la seguridad a este pueblo que Ricardo Martinelli seguirá vigente políticamente y por qué no, será el próximo presidente de Panamá en el 2024. Una vez más queda mal parada el junio. En el 2014 todavía tenemos la duda si Juan Carlos Varela fue electo o no presidente. Todos conocemos el discurso de Pinilla, todos conocemos que Pinilla estaba detrás de este fallo. Hoy Valdez Escoferi y Alfredo Juncá confirman, confirman, confirman que ellos se venden y ellos se apuestan al poder económico y a Juan Carlos Varela. Nosotros pedimos reiteradamente al pueblo de la ciudad de Panamá que su voto castigo vaya encaminado a la casilla 5 con Sergio Chello Calves y con Mayim Correa.